Hola mis amigos, soy Fray Nelson Medina y quiero invitarlos a que se hagan presentes el sábado 4 de mayo en la gran marcha por la vida. Salvemos las dos vidas. Creo que este es el mejor lema y es el que mejor resume la causa que estamos apoyando. Efectivamente, el aborto destruye dos vidas. Como sacerdote con una experiencia de más de 25 años, escuchando hombres, mujeres, niños, niñas, señoritas, ancianos, yo puedo decirte algo, por supuesto el aborto deja un cadáver, pero además deja una huella de muerte, deja un trauma brutal, deja un daño irreparable en el corazón de la mujer. Yo como sacerdote he escuchado varias veces mujeres que después de 30, de 40 años de haber abortado, todavía están llevando cuentas de cómo serían aquellos hijos y del terrible daño que han causado. Por supuesto que Dios perdona, por supuesto que Dios perdona, pero la persona encuentra una dificultad impresionante para poder reconciliarse y seguir adelante con su vida. Esta es la norma. Esto es lo que sucede en la inmensa mayoría de las personas. Lo demás son mentiras. Por eso hay que marchar por la vida, por eso hay que hacerse presente el 4 de mayo. Y debe marchar la familia completa y lleven especialmente a sus hijas, sobre todo a las niñas, defiendan a sus niñas del aborto, defiendan a sus niñas de las mentiras, del feminismo radical, que finalmente lo único que les está prometiendo es destruyan su vientre, destruyan al bebé, destruyan su vida y luego se quedan solas, solas con su dolor, solas con su depresión, solas con su tragedia. Es muy importante que ustedes vayan con sus familias, es muy importante que las niñas, que las jóvenes vean que sí se puede decir sí a la vida. Y es muy importante que descubran que en ese sí, no solamente están salvando la vida del bebé, sino que están rescatando su propia vida. Así que soy Fray Nelson Medina y te invito, sábado 4 de mayo, Gran Marcha por la Vida, salvemos las dos vidas.